¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Te saluda 182MX Estamos en Fall Guys Vamos a jugar Una partida rápida Nada más para no dejar este día sin video Estoy solo Quise invitar a Santi Pero no puede Está cenando entonces Prefiero que termine de cenar A que lo vayan a regañar Tengo que mejorar Bastante Antes de grabar esto Me metí a jugar una partida Y no pasé ni de la primera ronda Entonces La idea es esa Mejorar Oye me quiero quitar esos pinchos Esos No sé cómo decirles Son mancuernas de picos tal vez No sé Pero bueno A ver 2, 1 Vamos a participar 58 solo Creo que no entraron los 60 Pero está bien Uy esta se me complica bastante La última vez Creo que subí esta partida Y no me fue muy bien Así que Pues esperemos que Que me Que esta vez me vaya bien La verdad Lo dudo mucho Porque Es muy complicado Sobre todo en la parte de las hachas Bueno A ver Vamos a ver Vamos a ver que tal me va ¿Sale? Yo espero Por lo menos pasar de esta Si no sería un fracaso Absoluto 41 Clasifican 41 Mira El problema es este Que te vas golpeando ¿Sale? Pero vamos a ver Mira Casi Casi me Uf Ah que no Vale Bien Ok No Pero como es Como es eso posible Ah ok Que no se puede Osea no Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Vaya Esta parte Es nueva para mi Venga Pues voy Voy super mal Les decía Uf Afortunadamente Ahí pasé Sin problema Ok Esto está bien Vamos por acá Esperamos un poco Y ahora si Uy dios 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 Vamos Vamos Lo logramos esta vez 21 calificados ya Pues por muy poco Ahí fallé bastante En el principio Pero bueno Creo que ya le Ya lo logré Ya Ya pude ver Como se hace esto Oye el primerísimo Que rápido Va super rápido Ok VerID online Es con L2 Vale Venga por favor Una facilita Es que creo que ya cambiaron Osea si hubo una actualización Entre el Domingo creo que jugué Con estos chicos Ah de hecho Esta Esta si la jugamos Pero las veo un poquito Diferentes Será que También son aleatorias Osea Es esta misión Pero Puede ser aleatoria Que haya unos tres escenarios Muy parecidos Tal vez No estoy seguro Necesito jugar un poquito Más Fall Guys Porque si no Esto va a ser pésimo Chicos Estoy Pensando Que me conviene Grabar Obviamente Ok Vale Perfectisimo Mira Aquí me fue bien Ok Vamos Venga Ok Por el lado Venga Perfecto Aquí como que patina Uy No Pues no vamos mal Uy 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 Es super gracioso Este juego la verdad Es muy bueno Venga De los primeros Me fue muy bien En este No se si fue el 4 O el O el O el quinto Pero fui de los primeros Eso Eso me gusto Es que algunos Son super pros Ya tienen unos trajes No se si te los dan Más adelante O más bien Compraron ese traje 28 participantes Bueno Por lo menos Ya llevo dos rondas Me doy por bien servido Con pasar la que sigue Cuidado con jirajira Soy muy malo Para eso Mucho muy malo ¿Cómo se llama esto? Esquiva y cae Ok Parece que Solamente hay que esquivar Las frutas No parece tan complicado Pero bueno Aquí el problema Es que una vez Que te da Una fruta Es muy difícil Recuperarse ¿No? Esquiva la fruta voladora Y corre por la cinta Transportadora Hasta la meta Es que hasta Está corto El 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 circuito ¿No? Es muy corto Oye Tengo un pequeño problema No sé Qué es lo que voy a jugar Chicos Y me refiero a Uy No Lo desviaron Lo desviaron Ah que la No había avanzado Nada Ah que lo desvía Lo desvía La gente Las frutas Pero también Los triángulos Estos ¿No? Uy 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 No La sandía Uy Las Las No pasó esta ¿Eh? No No llego No llego A tiempo Está súper complicado No La banana La banana Bien Vamos 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 Paso Paso Llego Vamos Si llego Si llego Uy Dios mío No sé si fui el 16 O el 17 Increíble Ahí a venas Justo Vaya Si esta Estuvo complicada Les decía Otra vez Es que me distraje Porque se puso Complicado Pues aún estoy viendo Que jugar Tengo muchas ganas De jugar El último Juego de Uncharted Que salió Bueno Del 4 Que es con Ethan Nathan Nathan Pero también Está World of War O The Last of Us Tengo las dos partes Así que Vamos a ver Fiesta de brincos Vaya Pues ni idea Aquí si ni idea Yo creo que Aquí ya Si que pierdo Se supone que tengo que brincar ¿No? Algo así Pero para qué A ver Ya veremos Aros atravesados Brinca a través de los aros ¿Cuáles aros? Ah, vale Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Venga Venga, venga Increíble Uy No, estoy brincando muchísimo Venga Ah, que no Que no, que no hay No hay límite No Pero vamos a ver ¿Qué tienes que hacer? Ya, perdí ¿No? Ah, por el aire Claro Vaya, chaval De verdad que aquí Ok Brinco aquí Vale, perfecto Ya, ya entendí Hay que atravesar los 15 Sí, es increíble Venga 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 Lo atraveso Ay, que era para Era al revés Me cago en todo No, es que Ya hay clasificados ¿Verdad? Venga No No clasifico esta Soy malo Soy malo Vale Este sí que lo clasifico No Malísimo, eh Vale Bueno Me gustó el juego No lo entendía Pero Muy bueno Chicos Nada No, no he llegado a la final Otra vez Me quedo en semifinales No entiendo por qué Pero bueno Un saludo Pórtense bien Y adiós